a cambiar de tema porque alfredo catica este actor que vimos en vencer el desamor que era malo yo digo que sí porque es el pasado de que en el bote y pues ahí nos dijeron que iba a salir pues sí salió el azar que por cierto a ricardo crezco lo tienen bien cuidado según leí ahorita mira porque también hay amenazas bueno el caso de alfredo catica salió en vencer el desamor un personaje importante dentro de la historia pero pues resulta que acaba de abrir su perfil en only fans para los que no sabemos que son y fans pues es una página en donde es un es una página donde tú pones la tarifa para que se suscriban y entonces tú subes contenido explícito sobre tu cuerpo mira qué bonito lo dije para que no nos censuren que no nos censuren ay yo diciendo las cosas bien disfrazadas y entonces así es como está el only fans tú pagas tu lanita y tú ves cuando suban la fotito o el videíto y ya sabes y entonces es un muy buen negocio creo yo pero a corto plazo porque porque te quemas o porque porque a ver el cuerpo el cuerpo tiene ciertas cosas que enseñar el día que se ya todo se acabó el chiste estás de acuerdo o sea es decir tú vas a ver un vídeo y si le y si le ves ahí todo su cuerpecillo pues ya el siguiente que sorpresa es para que estés pagando pero es que le tienen que subir subiendo intensidad no a lo que van haciendo pero no vas a enseñar primero un codo luego el de domiñique y después no pues enseñas todo el caso es que el señor está ahí en only fans el caso es que es el primer actor mexicano de telenovelas que lanza un only fans y para los que estén ahorita no sabes quién también ahora cristina la potra zaina no pero actor 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 mexicano de telenovelas es el primero que lanza su only fans ahora si tú entras por ejemplo al de manuel al instagram de manuel palomares pues parece only fans si o entras al de cepeda y parece only fans y ahí no te cobran aquí para todos los que anden en urgencia y quieran ver al fredo gatica les cuesta 10 dólares el mes el mes la entrada ok por 10 dolaritos o como dices tú dolarotes puedes entrar a ver el contenido de este actor y ya subió una foto así en una en una piedrota y luego él está sin ropa enseñó todo no pero se lleva a lo lejos que no tiene ropa ok ajá y ahora pues para irle subiendo y subiendo yo quiero entender bien que sabes producer dice luise ferre no te hagas dice bane bane mandé súper chat y no me leen si bane bane te leí ese ratito pero de todos modos te lo agradezco mucho otra vez te mando un abrazote y si te leí como no pues andabas en el baño donde andabas dicen aquí que la mayoría de los actores de la rosa de guadalupe tienen only fans a poco a mira pero pues nadie los conoce bueno pero también son actores ajá el fredo gatica yo sí creo que es de los primeros que son más conocidos no que hace por supuesto su cuenta de only fans que david ortega dice ya tiene su only fans quien es david ortega no sé pero ya tiene su only fans pues presente porque no sé yo amo a las ficheras me río mucho eso se agradece y juliette rávago pues si es que si te vas a reír y vas a que importa que lo que diga no es lo de menos es que oye si aparte mucha gente en eeuu sigue comprando sus películas y todo por la nostalgia no aquellos años 70 que son inolvidables para muchos que lo vivieron por supuesto exacto exacto sí sí yo creo que vale la pena no pues por supuesto sobre todo las grandes estrellas que produce el ponte no le fan ayer pongo aquí en la camarita me da el tele poniendo la mano poniendo la manita y pongo la mano así todo qué miedo ahora ahora no aparte no hay nada que enseñar la verdad la verdad oigan todos los que nos están en este momento acompañando por favor denle me gusta denle me gusta el vídeo y compartan en facebook ya saben que si comparten nos hacen muy felices así que ahí está la flechita dice compartir le dan clic es un solo clic ahí con el dedito y ya compartir y entonces el productor y al éxito el productor y al éxito se ponen felices y contentos